Su nombre llevaba días en boca de todos y el gobierno finalmente ha cedido ante la presión del independentismo catalán y cesa a la directora del Centro Nacional de Inteligencia a Paz Esteban. La cesa después de esta crisis generada por el caso Pega a sus espionaje a móviles de 18 políticos del independentismo catalán. Lo reconoce la directora del Centro Nacional de Inteligencia durante la Comisión de Secretos Oficiales, pero eso sí, Esteban también asegura que tenían una orden judicial, tenían una autorización judicial y que tenían una orden por parte del Ejecutivo. Aún así, en la Generalitat no hace gracia, siguen con las presiones, continúan pidiendo que rueden cabezas, continúan pidiendo responsabilidades tanto por parte de Esquerra Republicana de Cataluña como por parte del propio presidente Aragonés, que hace poco le podíamos ver al lado del presidente del gobierno con un rostro serio, dando de la mano después de que el presidente se la ofreciera y el presidente diciéndole, se le podían leer los labios que tenían que hablar. El presidente ha intentado escurrir el bulto durante todos estos meses, pero finalmente al verse las caras el otro día con el presidente de la Generalitat, como estábamos comentando aquí en Mundo Televisión, ha decidido que la petición de los catalanes tiene que surtir efecto, cesa a Paz Esteban, hoy la acaba de cesar, en breve sabrá Consejo de Ministros y esta tarde se prevé una rueda de prensa por parte de Pedro Sánchez.